¿Qué pasa con el docentes universitarios en la semana completa de paro? Nosotros estamos, los docentes universitarios, en una semana completa de paro, que la iniciamos el día lunes 9 de mayo y tiene continuidad hasta el 14 de mayo incluido. En este momento estamos en una clase pública frente al Ministerio de Trabajo de la Delegación de San Luis en el contexto justamente de nuestra Federación Conado Histórica que votó que el día de hoy se desarrollen en todo el país clases públicas. Tan es así que estamos recibiendo imágenes desde Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba que se están desarrollando estas clases públicas pendientes a visibilizar nuestro conflicto en toda la Argentina. Por otra parte se han tomado las facultades de filosofía, de ciencias sociales de la UBA lo cual ayuda a poner justamente en los medios de comunicación el conflicto que tienen las universidades nacionales y la educación pública en general. El día jueves 12 de mayo estaremos confluyendo en Buenos Aires en una gran marcha federal para lo cual desde San Luis y desde el sindicato garantizamos un colectivo y están garantizando desde todos los puntos del país para lo cual desde luego esperamos que sea una gran marcha y que de alguna manera todas estas medidas están tendientes a que el gobierno escuche nuestros reclamos porque está ofreciendo en este momento un 20% para nuestros salarios en este año que es absolutamente insuficiente dado que nosotros estamos solicitando un 45% de aumento no solo para los salarial sino que aumente el presupuesto educativo en general destinados a las universidades nacionales. Una noticia importante también es que se han sumado a la lucha el sector estudiantil esto también en todo el país y aquí en San Luis nos acompañan no solo en las clases públicas en las movilizaciones y también en los intensos debates en los interclaustros que últimamente han sido convocados por el sector estudiantil. ¡Gracias!